hola chicos bienvenidos a mi canal marco blanco oficial si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no se olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita en el vídeo de hoy vamos a preparar todo el material escolar para la vuelta al colo aunque ya hemos vuelto pero solamente hemos vuelto un día pero ahora marcos tiene que preparar toda su mochila y llevarlo con su material así que nada chicos si queréis acompañarnos, quedaros conmigo dentro de vídeo y aquí seguimos a donde seguimos marco es que me lo como cualquier día ya seguimos en el mundo bueno y el sofá de nuestra casa aquí sentados bueno ya vosotros habéis visto todo el material de marco bueno que si marco porque ya tú lo has enseñado pero no habéis visto su mochila no habéis visto su mochila del cole vamos a enseñarla marco corre 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 mirad la mochila que va a llevar marco a su cole este año que tenemos que decir que es la misma mochila que llevaba el año pasado porque se la compramos casi al final del curso y así que este año vamos a reutilizar mochila y vosotros también os digo que tenéis que también reutilizar si tenéis materiales en casa que os vale para este año no hace falta que lo compréis vale nosotros hemos comprado materiales pero también hemos reutilizado muchísimo de ellos y la mochila es una de ellas a que sí sí bueno pues lo primero que vamos a hacer es meter todos los colores no lo primero que vamos a hacer es ver si tiene algo adentro ah no tiene nada porque yo te lo he preparado mirad no tiene absolutamente nada si tiene si tiene tu cabeza ay marco ¿dónde estás? está aquí uy los pelos venga vamos a poner aquí la mochila y nos ven mirad aquí tenemos el estuche de marco vale que es este de las tres cremalleras para meter los colores de madera, los rotuladores y los colores de plástico y de cera dura esto lo vamos a quitar marco venga tú ve cogiendo la caja de rotuladores y de colores y vamos a meterla marco se la ha liado a ver marco todavía no lo he pensado el colores y marco la está liando marco tío ¿qué hace? no la lié ofu que hay un arte me ha buscado yo no lo mete ahí ya no hace falta ¿dónde lo quieres meter? ¿en el primero o el segundo o el tercero? aquí venga pues aquí vamos a meter los colores que ya yo no sé si queda alguno más o no y aquí aquí hay uno verde que se ha quedado por ahí a ver se ha caqueado y aquí vale esto va a tirarla venga ahora vamos con los rotuladores ten cuidado marco te ayuda te ayuda ten cuidado que la está liando el marco es que la lía siempre ¿qué te pasao? ¿dónde echame los rotuladores? ¿dónde lo quieres poner? ¿en el centro? venga todos con los tapones para arriba a mí me da un coraje que esté unos tapones para arriba otros para abajo a mí me gusta que estén siempre todos los tapones para el mismo sitio pues venga para allá todos los tapones para el mismo sitio ay uy este estuche va a estar súper súper petado ¿ya están todos? sí voy a cerrar la cremallera vaya a ver que la liemos espérate que te faltan los colores de madera ¿dónde están los colores de madera? ah ¿esto ya ha terminado? fuera ¿dónde están los colores de madera? marco ¿se han perdido los colores de madera? hola colores de madera a lo mejor están arriba han desaparecido a lo mejor están hasta aquí están muy fatados están aquí a ver a ver vamos a quitarlo por aquí arriba por aquí estamos partiendo mirad que discolores mirad 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 ¿por aquí marco? sí aquí guala que súper estuche caben todos los colores para acá las puntas para allá ay y cerramos bueno pues ya tenemos el estuche de los colores el estuche de los colores de marco con todos los colores vale y ahora vamos a poner este estuche oye que estuche te lleva hasta el cole ninguno ah sí me llevé este ¿y las cosas que estaban aquí dentro? eh aquí ¿y por qué las ha sacado? no sé venga métela vamos a meter aquí este es el estuche que marco llevará siempre con lo más imprescindible vale que serán los bolígrafos el lápiz esto es el sacapunta y la goma que ya os lo enseñó por aquí se sacapunta y por aquí está la goma otro sacapuntas ¿guardamos este? sí venga este lo vamos a guardar de... por si acaso se te parta así no este por si acaso vale aquí tenemos otro boli el pegamento falta la tijera y el compás el compás verde y tijeras y esto seguro que lo tienes que llevar aquí en el... si vale venga pues ya está abre la mochila que lo vamos a meter todo así la carpeta todo esto lo tiene que llevar Marco mañana al cole hola y los cinco cuadernos Marco no te va a doler la espalda mirad esto pesa un montón eh a meterlos venga vamos a meterlo aquí así el cuaderno pequeñito la agenda que aquí tienes que apuntar todo eh espero que estén viendo me tengan muchas notas la maestra la flauta voy a tocar la atención esperamos que no me salte el copyright venga voy a hacer la escala de... de notas venga y ahora Marco si os ha gustado como toco la flauta dale un super like a este vídeo a ver dónde va a salir venga bueno Marco está prendiendo venga venga ya ya ¿dónde está esto? ¿Os ha gustado como tocó? Pues dadle un super like a este vídeo Venga, Marco, esto para adentro Esto para adentro Ah, y la regla No, hay que decir que es El block de música Ah, pues sí, pero si esto ya lo has enseñado De esto, en tu libro Aquí porque es de cuarto Pero yo estoy en tercero No, este es de cuatro notas El estuche Y el otro estuche Marco, esto pesa un montón Ay, ay, ay ¿Pesa Marco? A ver, anda Espérate un comentito Que aparte de llevar la mochila También tienes que llevar la caja Porque sacas para guardar los materiales en tu clase A ver cómo va a ir mi niño al cole Mira qué guapo Bueno, espérate, pero si esto pesa más que tú, Marco Bueno, pero no te preocupes Porque muchas de esas cosas Marco, muchas de esas cosas Las tienes que dejar en el cole Así que solamente va a ser el primer día Yo sé que ya te ayudo un poquito Escucha Escucha ¿Qué es eso, Marco? ¿Mamá? ¿Qué es eso? Dame la caja, dame la caja ¿Mamá? ¿Qué ha sido eso? Has sido tú Con la mochila ¿Qué no? Has sido tú con la mochila ¿Mamá? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Suelta, suelta la mochila Suelta la mochila Dame, dame, dame Déjala aquí Ven, ven, déjala aquí Ensema de la mesa Vamos, condeno Ven, ven, ven Vamos, condeno Anda, mira Anda, mira Lo que yo he tirado antes Marco Este ruido ¿Me ha tirado tú? Chicos Ese ruido no será lo que yo estoy pensando ¿Qué pasa? ¿Se te parece? Mira, mira, mira Chicos, es el payaso Marco El payaso Marco Con la mochila Ay, que se va a matar Marco Ay, Marco Con la mochila de batería de escolar Ay, Marco No te voy a hacer tenía No, no, no Marco Tu mochila Tu mochila No, no, no No, que no Con la mochila del cobre Marco Corre Cuidado Cuidado Corre Cuidado Cuidado Los pies Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, Marco Marco que se ha llevado Tu material de escolar Tío ¿Ahora qué hago? Marco que no te vas a poder llevar Tu material de escolar Corre Que me dijo que tenía que llevar Todo el lunes Ay, que te va a castigar Corre, corre Vamos a intentar Corre Bueno, Marco No te preocupes Vamos a mirar si está ¿Vale? Ay, carajo Cuidado Cuidado No quiero de nadie Marco no está Marco, déjalo Marco, que no Que no Que si hay Lo que sea Hay de con tu material escolar Ven, que ven Ven No te preocupes Yo te voy a comprar otro ¿Vale? No te preocupes ¿Vale? Ya, mamá Pero es que ya hemos dejado Todo listo Ya, lo habíamos preparado Todo ¿Pero qué hago yo? Chicos Este payaso Siempre nos fastidia Vamos a tener que buscar Un plan Para que ya no vuelva Más a casa ¿Eh? Marco, estás triste Sí ¿Sabes qué, Marco? Sí Vamos a recuperar Tu material escolar ¿Te parece? Vamos a trazar un plan Vamos a despedir Este vídeo ¿Vale, chicos? Porque vamos a trazar un plan Para recuperar el material escolar De Marco ¿Vale? Si este vídeo es súper, súper apoyado Vamos a ir a buscar Al payaso asesino Al payaso misterioso O al payaso feo este Que no para de fastidiarnos Y le vamos a quitar Todo lo que nos ha robado ¿Te parece? Perfecto Venga, pues despide Que nos vamos Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Dan like Suscribiros Y activa la campanita Adiós Hasta el próximo vídeo Muchos besos Adiós Adiós Adiós